¡Señoras y señores! ¡Con todos ustedes, JAIL! ¡ACHO! ¡No te preocupes porque vamos a hacer las 5 horas de bici, pero traigo barritas de Muesli. Y digo, ¡Hombre! ¿Dónde va a parar barritas de Muesli? Por lo bien que van, ¿eh? Para empujar la avena con el plátano. ¡Ojo, eh! Tío, Cropituno, ciclismo cero. No hay que madrugar, me respeta la siesta. Digo, sí que me parece un poco la merienda, pero...